¿Qué tal, trabeleros? Bienvenidos a esta otra entrega de ¿Qué hacer en la Ciudad de Mendoza? En este momento me encuentro en las instalaciones de las Bodegas López. Esto queda aproximadamente 20 minutos del centro de la Ciudad de Mendoza en auto, en un sector conocido como Maipú. ¿Por qué estamos aquí en las Bodegas López? Porque ustedes saben que hacer panoramas gratuitos y que sean experiencias gratificantes siempre, siempre es bienvenido. Y acá en Bodegas López tienes un tour gratuito a través del proceso de vino. Para reservar este tour tiene que hacerse por la página web oficial de la bodega. Acá abajo te dejo el link. Y es súper importante que te planifiques porque son súper rigurosos con la salida del tour. Dura aproximadamente 35 minutos por las instalaciones de esta sede y terminas con la degustación de dos vinos. Así que bueno, vas a irte feliz, contento y con información nueva. Para los que quieren otra cosa adicional, pues hay otro tipo de experiencias que sí son pagas y no son caras, en las que te hacen un tour más extendido o también te permiten sentarte a comerte en el restaurante. Luego de estar en las Bodegas López y a 15 minutos en auto, llegamos a la Bodega Pastray para otro tour gratuito bastante diferente. Chicas, chicos, y a tan solo 20 minutos en auto desde las Bodegas López encuentras las Bodegas Pastray. Pero las Bodegas Pastray es algo totalmente distinto al vino, ya que son bodegas olivícolas. Es decir, donde se produce olivo para hacer aceite de oliva. En este caso es una empresa que está funcionando desde el año 1920 acá en Mendoza. Y es súper curioso porque en este mismo sector igual hay varias bodegas olivícolas. Ahora, ¿por qué escogimos las Bodegas Pastray? Las escogimos justamente porque tienen una visita guiada gratuita para mostrar su historia y proceso de elaboración del aceite de oliva. Totalmente gratis. Acá abajo te voy a dejar el link para que tú accedas y puedas reservar una visita guiada. Es importante reservar y llegar a tiempo. Trabaleros, estamos ya llegando a el final de este recorrido por la olivícola Pastray. De verdad, súper interesante todo lo que puedas aprender sobre el proceso de elaboración del aceite de oliva. Y no solo de eso, sino que también distintos productos para el cuidado personal y la salud que se derivan de las olivas. Es decir, de las aceitunas. Si vienes a Mendoza, tiene que ser un punto de visita obligado. Ya que recorridos como este y gratuitos que además te den al final una degustación rica con unos pancitos, unos dips. Y el aceite que ellos mismos producen vale 100% la pena. Ahora, si este contenido te está gustando, te invito a que te suscribas a mi canal pinchando el botón acá abajo. Y que me digas, ¿tú sabías que el aceite de oliva viene de las aceitunas? Te leo en los comentarios. Volvimos al auto y regresamos al hotel para prepararnos para el segundo día de tours. Esta vez a las afueras de Mendoza. Traveleros, buenos días. Hoy seguimos en la ciudad de Mendoza y vamos a recorrer hoy día un lugar que queda cerca de la ciudad. En un recorrido riquísimo para conocer bodegas de vino y sentarse a almorzar. Y estoy en una estación de benzina porque quiero que vean el precio del combustible hoy, enero del 2023. El precio del combustible super, que es lo equivalente en Chile a la gasolina 93 o a la benzina 93, cuesta 172 pesos. Y es super importante que cuando estén acá, recarguen combustible si van a salir fuera de Mendoza porque no saben qué les espera el camino. Otra cosa importante, pueden pagar con tarjeta internacional y también con efectivo. En esta oportunidad, la primera parada son las bodegas Jiménez Rili, que quedan a una hora y media aproximadamente en auto desde la ciudad de Mendoza. Que estés le guste más, dependiendo. Si te gusta un vino más seco, quizás me inclinaría a poner el carne. Y si no, medlo. Trabaleros, y luego de estar manejando por alrededor de 1 hora 20 minutos, llegamos a las bodegas Jiménez Rili. Dos hectáreas aproximadas de viñedos en el que puedes venir, bien sea a comer o simplemente como nosotros, a pasar el rato con un factor denominado Wine Pass. ¿Qué es el Wine Pass? Pagas mil pesos por acceder a estas instalaciones, te regalan una copa de vino de cortesía y puedes brindar, pasarla rico. Hay distintas atracciones naturales, pasear entre los parrales de uva, puedes acceder a comer. Comer está aproximadamente en 12 mil pesos argentinos a enero 2023 por una persona. Un menú de cuatro tiempos con distintos vinos incluidos y carnes. En nuestro caso, nosotros vinimos simplemente por algún momento, algunas horas para disfrutar del paisaje, hacernos algunas fotitos en este lugar que está espectacular. Estamos hablando de que están haciendo 32 grados más o menos a esta hora, 2 de la tarde. Y luego de acá nos vamos a comer a otra bodega que conseguimos más económica y que les voy a dejar el dato en la caja de comentarios. Pero la bodega Jiménez Rili está igual, súper buena para que vengan con su familia a pasarla rico. Trabaleros, seguimos en la bodega Jiménez Rili. Ahora estamos con Alicia, Alicia es mi prima. Alicia vive en Buenos Aires y conoce, digamos, lo que es hacer turismo en gran parte de Argentina, en parte del mundo. ¿Qué es lo que tú rescatas más de esta experiencia de estar acá en esta bodega en Mendoza? Bueno, principalmente, la compañía obviamente, y Mendoza me encanta. Es una provincia donde siempre uno puede volver, el vino me encanta, por eso es que me gusta. Es baratísimo. Es muy económico, hay miles de opciones y muchas actividades. Nos vemos en próximos viajes. La segunda parada de este día de tour nos fuimos en auto hasta las bodegas Jean Bousquet, a 25 minutos de las bodegas Jiménez Rili, en donde puedes almorzar y tienes barra libre de vinos. Muchachas, muchachos, después de estar en la bodega Jiménez, en la que pudimos disfrutar de una deliciosa copa de vino a tan solo mil pesos argentinos y disfrutar de sus instalaciones, ahora estamos acá, en la bodega Jean Bousquet, a tan solo 20 minutos de la bodega anterior en auto. Podrás disfrutar de un plato de comida exquisito en tres tiempos, entrada, plato de fondo y postre, por solo 6.500 pesos argentinos, que la verdad es un regalo por sentarse frente a este lago a comer y tomar todo el vino que quieras. Y después de comer rico, tomar vino hasta decir basta y tomar una siesta frente al lago, no hay nada más reconfortante que caminar estos pasillos de parrales en donde básicamente puedes ver las uvas encima de ti y lo más rico de todo es que solamente pagando la entrada y comer ya disfrutas de toda esta experiencia. De verdad, súper satisfactorio, nosotros ahora nos vamos a nuestro hospedaje que queda en una población llamada San Rafael a una hora de este lugar aproximadamente para continuar con la noche en los alrededores de la ciudad de Mendoza. En el siguiente video conoceremos el poblado de San Rafael, icónico lugar cerca de Mendoza para practicar deportes extremos y de unas vistas naturales impresionantes.